Mucha gente me escribe cuestionándome la existencia de Los Ángeles. Es que me dicen, pero ¿cómo van a existir Los Ángeles si se murió mi hija? ¿Pero cómo van a existir Los Ángeles si le pasó esto a mi padre? Pero es que en verdad Los Ángeles no están para evitar que te ocurran las cosas. Los Ángeles están para acompañarte en el camino. Recuerda que cada situación que vives, que experimentas y que sucede en tu vida es producto de tus propias decisiones cuando al nivel del alma elegiste experimentar cada uno de esos aprendizajes. Nuestro viaje aquí en la Tierra es justamente ese, experimentar, adquirir aprendizajes. Entonces, el hecho de que tus Ángeles estén allí cuidándote no quiere decir que ellos puedan evitar las lecciones que tú elegiste. Sin embargo, cuando llegamos a un punto de dolor que nos puede transformar, somos nosotros quienes debemos elegir transformar nuestra manera de ver las cosas. ¿Cómo lo hacemos? Pidiéndole a Dios y al universo aprender desde el amor y abriéndonos a los Ángelitos, diciendo, Ángelitos, estoy totalmente abierto y receptivo a todos los cambios que puedas ayudarme a realizar en mi vida. Solo de esa manera ellos podrán interceder nunca antes y nunca de otra forma. Porque la ley que rige nuestra vida es la ley del libre albedrío. Así que no te atrevas a decir nuevamente que los Ángelitos no existen. Todos tenemos Ángeles Guardianes. De hecho, algunas veces nuestros Ángeles Guardianes son seres desencarnados de nuestra familia que han escogido protegernos. Los Ángeles sí existen. Así que no creas que porque tú no estás viendo algo, no es cierto. Así que no te atrevas a decir nuevamente que tú no estás viendo algo, no es cierto.